Yo creo que la primera vez que yo estuve delante de unas cámaras de televisión fue en el paseo de La Habana y ya sabes que las madres, las abuelas, Maricarrillo, siempre hacen así, se sientan y se bajan la falda, ¿no? Como para taparse. Pues yo tengo la costumbre inversa, que es que yo me siento y hago así. Y es lo primero que hice al sentarme enfrente de José Luis Luis Ibarri y cortaron, me bajaron la falda y además me pusieron la primera multa. Era la época de las multas. 50 pesetas de multa. Hice durante esos años, bueno, estudios, uno, estupendos, pero también presenté el Festival de la Canción en Barcelona, el del Mediterráneo. También presentaba yo el Festival de Benidorm y hacía todo lo que me ofrecían, hijo mío.